¿Qué es el caso de la Verónica? ¿Qué es el caso de la Verónica? Se lo estaba comentando a Daniel, ahora son 8 millones lo que se fundió. Pero hace un año, os recuerdo, como nos recuerda esta seguidora, eran 6 y 5 antes. Pero nunca tiene, este chico, yo creo que la matemática no lo aprobó. Pero vamos a ver, y si aprobó copiando, 5 gramos de cocaína al día, ¿eso tiene algún efecto? Claro. O sea, por más que digan ahora que la coca no pasa nada, que el porro es bueno, eso es mentira. A ver si va a resultar que es malo el ducados y bueno el porro. O sea, vamos a ver. De tal manera, 5 o 8 millones tienes que pagarle a todos los amigos. Yo no sé si fuiste tú o alguien quien me dijo, creo que no lo pudieron comprobar en lo que solo sabrá Emilia de Andaluce, que él se llevaba a 7 u 8 amigos a Cancún y por ahí y pasaban la semana de coca y como se dice vulgarmente y de putas. A Nueva York, si lleva una de las veces. A Nueva York, además, que Nueva York es más caro que Cancún. O sea, pero claro, es que así, pero aún así cuesta mucho dilapidar 8 millones. O 6, aunque sean 6. Cuenta muchas cosas como que lo de la semana que se iba entera de fiesta, de viernes a viernes. Y una cosa que llama mucho la atención es el momento en el que, si lo habéis visto, si no os lo cuento yo, el momento en el que se cae en cuanto a que se ponía a llorar recordando que no quería a su segunda hija, que eso justo lo habíamos tratado la semana pasada. Y eso lo cuenta, claro, Calleja se sorprende mucho porque le dice, no hombre, no te quería hacer pasar un mal rato. Y él dice, no hombre, no, si yo prefiero desahogarme, decía. Y teniendo en cuenta que le puso los cuernos a la otra porque la suegra estaba enferma, yo ya de este hombre ya me creo todo. Esto, Meritoria también dice que no quería a la segunda hija, yo, hay determinadas cosas, hombre, pues que después estos niños crecen. Y de pronto, si tienen 10 años, alguien le dice, pues que tú, tus papás no te querían. Paquerín por un lado, pero luego la Meritoria también dice que su segunda hija, pues como que no. La Meritoria está desatada. Yo creo que defiende un poco a su marido en este caso, le tapa un poco, que es lo que dice el sábado. Hay que aclarar, hay que recordar, como la Meritoria se fue de nuestras vidas y se hará vuelta viva la vida, hay que recordar que le llamamos la Meritoria porque según ella estaba ahí por méritos propios, no por su suegra, ni por su marido, ni por la niña, ni nada. Por eso el sábado apenas nombró a su suegra, por eso. Bueno, hay que decir que además dijo que no volvía. No volvía jamás, nunca más. A ver, hagamos memoria, acordáis que se fue porque estuvo negociando para entrar en la Casa de los Secretos. Ah, es verdad, es verdad. Al final no entró. Pero claro, no ha dado esa, esa no es la razón que dio el sábado, claro. El sábado ha dicho que está en terapia. A mí lo que me choca es la costumbre de hablar con los difuntos. Yo cuando le contaba a Vero, que es, que la veo así tan guapa es como si fuera una nieta ya, pero, y empiezas a contar batallitas. Pero yo estuve en el Nepal cuando todavía era una, era una monarquía teocrática. O sea, el rey era Dios. El rey viene entre la reina rana, que luego lo mató a todos un sobrino con una ametralladora. Y entonces la rana, son todas las familias rana, da todas las reinas del Nepal, las de siglos, y los Virendra dan todos los reyes. Y todos los Virendra se tienen que casar con una rana, que se llaman así, rana y Virendra y tal. Y eran, entonces, monarcas absolutos. Y era impresionante. Y llegas a Nepal y te da una especie de colocón. Yo recuerdo aterrizar en Kathmandu, veníamos de Bangkok, donde todo vicio está anunciado en la calle. O sea, yo no he visto una cosa más pervertida que Bangkok. Pero llegas a Kathmandu y te parece que estás en una novela de Kipling. O sea, entonces, ¿eh? Entonces, era, quedaban todavía colgados del 68. Yo recuerdo ir por Patan, que es otra de las ciudades que desapareció con el terremoto, como el centro de Kamp, como todo. O sea, el Nepal bonito que vimos en aquel viaje, que según el rey y la reina, Juan Campechano y Sofía, es el mejor viaje que han hecho nunca. Y es verdad. Fíjate, si estábamos todos encantados, que a la vuelta a España, Campechano cogió el avión y nos dio una vuelta por el Everest. Amable. No, es que, de verdad, fue de esos viajes que salen perfectos, que todo sale bien, que todo es mucho más bonito de lo que pensabas y tal. Y entonces, llegas allí y por alguna razón estás eufórico, que tiene que ver con el oxígeno. Luego están todos los monjes que se pasan el día, buuuu, buuuu, con esa especie de trompetas de 4 o 5 metros, buuuu, tal. Yo tengo unas fotos con unos niños, ya que son medio monjes y tal, desde niños, no sé por qué no van a la escuela, que es lo que tienen que hacer los niños. Pero todo era como un sitio encantado. Ahora es un sitio donde haces cola para subir al Everest, igual que si vas a Formigal tienes que hacer cola para el telesquí. Pero si te llevas a Paquirín, lo normal es que sane. O sea, es un sitio para sanar, es un sitio de altura, es un sitio para respirar. Y lo que dice, de luego, no para hablar con los muertos, sino para comunicarte con el universo en la realidad actual. Om, es para sentir la vibración primera del universo, patatín y patatán. De hecho, se dice que el sonido de esas trompetas gigantes es el sonido del primer latido del universo que se lo devuelves desde la Tierra al orbe. Es decir, el primer sonido fue... ¿Una trompeta de esas a cantora? Ya, pero acá me hace un poquito zumbajo. Oye, pero, y aparte, eso de que habla con su padre, con el difunto, por las noches... Bueno, si va en moto por cantora... Eso sí, eso es normal, quiero decir. Pero cómo va a ser normal, hablar. Pero vamos a ver. Yo hablo con mi madre, quiero decir, sí... Pero tu madre no va en moto. Pero él habla... O sea, si Paquirre estuviera vivo, lo estoquearía. Vamos a ver, yo soy Paquirre. Veo este hijo. Llevo muchos, 40 años muerto. Y veo este molondro, que en el Nepal casi se agota. Y tal y cual... Vamos, yo es que entró... Es que lo descabello. O sea, digo, pero ¿para qué? Para eso me he muerto yo. Y he dejado una fortuna para que este tío diga que habla conmigo, que no me ha hablado jamás. Porque digo mentira también. Es un mentiroso. Pero Chabelita sí que... Bueno, pero de Chabelita... Chabelita miraba el cuadro que hay ahí de Paquirri. Y entonces, pues ella contaba que se reía con el señor que estaba en el cuadro. Perdona. Y luego es que se sentaba en la... La moto. No, que se... La moto se ponía a funcionar a las 12 de la mañana. Y Lady Di... Es verdad. Lady Di ya le dijo a Isabel que dejaba este mundo. Pero dos mujeres sufridoras... Demasiado espíritu. Pero yo creo que sí. Que dos mujeres sufridoras. Yo lo de Lady Di, pues bueno, me parece bien que se quisiera despedir. Paquirri andaba con el Paqui, que no se quiso casar, no se pudo casar, porque ella se fue a Pakistán a pedir permiso a la suegra para casarse con el Paqui. Y la suegra dijo, este pendón, de ninguna de las maneras, se casa con mi hijo. Y no lo permitieron. La madre del heredero de la corona de Inglaterra, que se dice pronto. Pero Paquirri sigue en sus 13 y no le echa las culpas a su madre. Pero parte de culpa sí tiene por lo de las drogas. Bueno, si le echa. Ayer sí que... No, pero él dice que no, pero claramente sí. Porque, por ejemplo, le preguntaron. Dice, si tengo que hablar de amor, hablo de mi abuela, por ejemplo. Pero si la abuela se despidió y no quiso... Y no volvió a verla. Recordemos que esto es en abril, antes de que su abuela muriese. O sea, este programa será bueno. Que no había pasado por Cantora. Si dijo en la herencia envenenada, yo ya me he despedido de mi abuela. Si es que no la voy a volver a ver. Pero si estuvo un mes y medio antes de morir, que no fue a verla. Si fue a verla difunta. Y porque era de la graciosa y porque era el abrazo de la madre, que no ha vuelto ni a abrazar ni a tratar. Porque Isapi y la prima, la prima Anabel, sí que van a Cantora. Él no. Pero este que su madre no se ha ocupado de él. Que nunca le llevó al colegio. Pero mira, eso me lo contaba yo, Dani. Eso es mentira, ¿sabéis por qué? Porque soy testigo que Isabel Pantoja... Y luego otra cosa, hay muchas madres que no hemos podido llevar por la mañana. No, pero en este caso es mentira. Yo soy testigo de que Isabel Pantoja iba a ese colegio y además me lo ratificó hace poco Chabelita. ¿Qué pasa? Que es un internado. De lunes a viernes tienes exámenes, tienes que estudiar. Y entonces si de lunes a viernes no sacas buenas notas, sábado y domingo no, por mucho que vaya de tu casa. No solamente eso, sino que fumaba. Y no hacer determinadas cosas, como fumar en el baño. Fumaba y se escapaba. Y a saber que fumaban, porque yo ya... Pantoja iba ya al colegio y entonces le decía al director que por favor le dejara ver a su hijo. Y en dos ocasiones le dijo, las normas del colegio son estas. Si a usted no le parece bien y quiere ver a su hijo, se coge ahora mismo y se lo lleva. Porque hay otra madre a la que yo conozco mucho que pasaba tres cuartos de lo mismo. Entonces ahí miente. Pero además yo recuerdo, si está en interview, digo interview, en diez minutos, en interview, que no cosas que no habrán salido en interview. Y en tiempo, en aquellos tiempos, que cosas no salieron. Pero en diez minutos, que no es una cosa, digamos, escandalosa, hay fotos de Isabel Pantoja con el bebé de la piel de canela o de lo que tuviera la piel, pero infinitas. Pero ¿cómo que no le atendía? Le atendía cuando tenía tiempo. Incluso aquellas fotos de María del Monte con Isabel, con la Gillette, estaba el chaval allí. Pero claro, viendo el afeitado. De todos modos, es que estamos olvidando que esto es hace un año. O sea, antes Paquirín y su madre eran... Yo no recuerdo jamás hablar mal Paquirín de su madre. Esto ha sido hace un año, pero se nos olvidó la relación que tenía. Lo que cuenta siempre Federico, cuando vuelve Isabel de Supervivientes, abrazó al niño, al cajito, a seis metros. A seis metros la dejan, mientras la sobrina sí que se acerca, que le faltaba la cachava y que le versaran el anillo. Pero hay además una cuestión, además de fondo, hasta la herencia envenenada. Que es una herencia, claro, que es una herencia porque le han pillado poniéndole los cuernos a la señora en un momento de descrédito absoluto que iba por las revistas pidiendo salir, aunque fuera gratis en las fotos, a ver si luego le daban algo y salía en una tertulia. Nadie lo quería ni ver porque es desagradable y antipático y tal. Y el tío se lo reinventan en la herencia envenenada que vuelve a ganar mucho dinero, que por supuesto destrozará de aquí a poco. Pero si no hablas de su madre, quiero decir, si no hablas de su madre, no hablas de nada. Y le funciona hablar mal de su madre. Solo mal. No bueno. No, no, mal. Pero sorprende que además Jesús Calleja le dice, me he sorprendido que me has llamado tú a mí para querer hacer el programa. O sea, Jesús normalmente llama a los invitados. Yo creo que Jesús es un poco que ha visto, toma mucho oxígeno por ahí, por las montañas. Porque éste llevaba, lo que comentábamos, llevaba llamando a los medios para salir donde fuera, como fuera. Ah, ¿tú qué crees? ¿Que a este le apetece subirse a un monte? Pues viendo las imágenes, lo mal que lo pasó subiendo cuatro escaleras, lo pasó fatal. Y entonces, bueno, pues al final ha hecho el programa. Quería que el Nepal estaba en cuenta. No, que quería que el Nepal... Te lo dijo yo, vamos. Era un resor. Él pensó que era un resor. Que era Bali. El Nepal, Bali. En eso lo dice siempre él. Estaba la graciosa y en la Nepal. Exacto. Lo dice siempre Lecchio, que si fuera de su pueblo de Castilleja, Sevilla, en bicicleta, se le caitarían todos los males. Si fueran todos los... Bueno, salvo que falleciera en la primera cuneta. Pues te pones a hacer esfuerzos de golpe. Ya bueno, pero poco a poco. Es decir, que le falta esfuerzo. Cinco gramos de cocaína al día. Yo no sé si eso es mucho, pero debe de ser mucho. Dice, hablo con mi padre, porque esté donde esté, no debe de estar contento con todo lo que ha pasado. Creo que no está descansando, pero ¿cómo va a descansar si tú no paras? Pero si es que... O sea, nadie sabría nada de los problemas de Cantona si este tío no hablara. A ver, que no hemos... Hay una frase que es la primera que nos pone... La primera os la he puesto, pero porque digo, bueno, voy a empezar por lo... No, no, no. Yo es que todavía estoy analizando. Quería ser cura hasta que conocí la noche y las chicas. Quería ser futbolista torero. Cura también lo dijo, claro, hasta que conoció la noche. Pero a lo de futbolista, hace falta que vuestro amigo Calderón cuente cómo lo metió en Alevines es cuando era una oliva rellena. O sea, aceituna rellena de rica. No duró ni el primer tiempo. Pero si lo ves con la camiseta y parece... No duró ni el primer tiempo. Que tiene 11 años. Bueno... Y ya, ya sobrepeso. No le querían matar las ilusiones. Con 11 años sobrepeso, chico, ya... Y que ha mantenido hasta el día de hoy. Y que quería ser cura para qué. Pero además lo contó... Para confesar a las chicas. Lo contó con total afirmación. Dice, yo en un momento que quise ser cura y claro, Calleja le miró como diciendo pero tú curas como si... No hay sotana. ¿Eh? Bueno, la sotana es lo más parecido a los de mis rusos. No, pero... Pero... ¿Cura? Sí, sí, cura. Pero ¿cuánto tiempo? Porque hubo un momento... A lo mejor es que el momento fueron 10 minutos. Claro. Una fantasía sexual. Oh, si yo fuera cura, me contarían sus secretos. Sí, sería la época del pájaro espino de la serie aquella. A lo mejor. ¿Sabes? No, yo creo que por edad no llega. Sí. Sí, porque además si Saber ve continuamente las series clásicas. Que va a cumplir 40, ¿eh? ¿Para qué rin? Sí, claro, claro. Pero claro, creemos que sigue teniendo... O sea, os fijáis no... Pensamos que tiene 40. De pequeño del alma con su piel de canela. Pensamos que es más joven por su manera de haber vivido. Podría ser el pájaro espino el que quería ser... ¿Por qué hicieron lo de piel de canela? Porque era morenita. Hombre... Pero de canela, es que la canela tiene un color... Para una madre todo hijo es piel de canela. Porque cuadraba. Porque era lo que le hizo este... Bueno, te dice piel de ángel, carita de alabastro, de azucena, pero de canela. Canela. Pero fue lo que le hizo... Canela en rama. Lo que le hizo Perales de aquel maravilloso... Me preguntaría Perales, sí, pero... A ver, José Luis... ¿Por qué pusiste los de piel de canela? Que seguro te lo dice porque en el acorde tal me entraba bien. Y entraba perfectamente. Efectivamente. Y eso Beatriz Cortázar lo recuerda siempre. Porque mi pequeño del alma con su piel de canela... Bueno, y antes de hablar también de Irene Rosales que ha estado este fin de semana en Viva la Vida, como resumen final, decir que si antes lo tenía un poco difícil con Isabel Pantoja, su hijo, yo creo que después de ayer y de cómo habla... Y de que además hablando de su hermana Maravillas, ayer diciendo que es una persona muy especial para él y tal y ahora están las cosas... Es como que, bueno, no podemos tomar en serio muchas cosas de las que dice porque va cambiando a medida que pasan las semanas. Va variando, va acercando posturas. Va cambiando dependiendo del dinero. Va cambiando exclusivamente. Dice, bueno, esto ya lo tengo, esto ya he llegado hasta aquí y ya no vendo. Esto ya no les interesa a nadie. Entonces es el siguiente paso. Entonces ya a Chabelita ya la ha dado caña. A su prima. Sí, entonces ahora el problema es otra vez su madre y otra vez su padre. Va dando tumbos. Su prima. No, ahora y su hija. Decir que a la hija que no la querían. Bueno, que lo diga el padre ve así como un error de su vida, pero que lo diga la madre. Y el padre igual. Sí, sí. Pero es lo que digo, es verdad que en un principio fue Kiko Rivera el que dijo que nunca había tocado esa barriga en nueve meses, que él se iba de fiesta estando la mujer embarazada. Y es verdad que a mí, Irene, me pareció que el sábado quería como defender a su marido en vez de decir lo que ella piensa también un poco apoyar, que no se sienta él un poco abandonado en cuanto a toda la familia, porque al final está un poco apartado. Ya no es el ojito derecho de la madre, de la familia. No, yo creo que va a seguir siendo siempre el ojito derecho. ¿Tú crees? Sí, yo creo que hay una cosa ahí como es que el patriarca gitano, ese culto al macho, al no sé qué, que además es un tío que es que es horrible, o sea, pero horrible. Mira las conquistas que ha tenido, también. Bueno, conquistas que se le van a poner, mira, a mí me decía el otro día un sevillano, no voy a decir el nombre, no vayan a pensar que es compañero de juerga, dice, vamos a ver, todas esas chicas que tú las ves, que salen de los concursos y ya sabes dónde van a parar al año siguiente, para el porfolio, lo primero es Paquerín, que eso está al alcance de todos. Luego, si pueden, y luego algún otro famoso, dice, pues sí, claro, pero dice, pero para, porque es, para el precio, es decir, si es que luego estamos en el mercado. Recordemos, Jessica Bueno. No, no, Jessica Bueno. Lo de Jessica fue un bombardeo, pero cuando salieron los supervivientes. Yo creo que también hay las mujeres que quieren redimir y no solamente redimen al golfo, que eso es un vicio tradicional, sino también al monstruo, al desagradable. Dice, no, este tío tiene esa piel, porque no ha encontrado una mujer. Debe llorarles muy bien. Sí. Debe llorarles. Porque luego también les rentabilizan, ¿eh? Mi madre me abandonó, yo estaba en una cestilla de juncos. Mi padre murió. Mi padre murió de aquella manera. De aquella manera. Pues yo creo que no, Federico, ¿eh? Luego mi tío se aprovecha de mi madre, me ha quitado todo. Bueno, a ver, estamos hablando de que eso a las cinco de la mañana, a las tres, este chico, por lo que cuenta, salía a las doce de la noche a la una de la madrugada, salía ahí con los amigos. Pero siempre ha habido compasión, ¿eh? Llega un momento y dices, bueno, pues pobre chico. ¿La compasión, ¿sabes cuál es? Ya, vale, venga. Que pagaba todo. Sí. Esa es la compasión. Que pagaba todo. Yo tenía una amiga que todas las noches se liaba con alguien. Por lástima. Sí, me decía, pero si es feo, y me decía, ya, pero es gracioso. Bueno, a veces no es gracioso también. Es que me daba pena. A cada de los años acabo siendo lesbiana. Mira, ahora también le da la pena, pero por otro lado. Bueno, desde luego que cuenta también que le costó bastante conquistar a Irene Rosales, que le paró los pies por poco tiempo, eso también es verdad. A lo mejor solo le paró un pie. Y que fue por Instagram, que eso es algo que se lleva mucho ahora. Los pies, que es lo peor que he visto yo en televisión. Sí, señor, es verdad. Los pies. Será que quería ya que empezara recortando. A cortar las uñas de los pies. Era como los de Pedro Picapiedra. Gary, córtame las uñas de los pies. Bueno, Pedro Picapiedra no le diría a Vilma, córtame las uñas de los pies. No, no, esto fue Irene. Córtame las uñas de los pies. Qué horror, Dios mío. Qué perversión. Eso es amor. Eso en las parafilias clásicas no aparece. Ni en Kraft, ni en Freud, yo no lo he visto como parafilia. Los fetichismos más, eso, no aparece. No, no, no. Lo habrá, porque hay vicios para todo y para todos, pero... Esta chica bastante ha pasado, ¿eh? Bueno. Lo que ella quiere. Todos, porque hombre, estar embarazada y tener a tu marido que desaparece cinco días, lo fuerte es que siga con él, claro. Algo habrá ahí para que sigan juntos. Lo ha rentabilizado. Hijos y es una sociedad ganancial esa. Date cuenta que el matrimonio es matrimonio el de estos, ¿no? Sí, pero ella todavía no ha conseguido lo que ella quería desde un principio. Cuando se cambian de casa, que es que la casa no sea de alquiler, sea comprada. Se ha hecho un hombre para que no se lo gasten vicios. Para el día de mañana, si pasa algo, que las niñas tuviesen algo. Y no lo ha conseguido. Y la niña, la casa sigue siendo de alquiler. Pues ganando lo que gana, que ayer dijo además que ganó bastante pasta. O tú necesitas la hucha. La hucha en España es el piso. En propiedad. Bueno, antes de seguir con Irene Rosales y lo que habló el sábado, vamos a hablar de Protergen, Federico, que Pedro Tocamens nos tiene que contar. Bueno, a ver, que nos cuente. Don Pedro Tocamens, muy buenos días. Hoy vengo a hablarles de Protergen. Protergen contiene la única formulación patentada que libere a iones de plata con capacidad para destruir, neutralizar e impedir la acción de los innumerables microorganismos que nos rodean y que conviven con nosotros. Protergen es eficaz no sólo frente al coronavirus sino ante epidemias como la de la gripe y otras infecciones respiratorias, así como para frenar los síntomas de las alergias cuya prevalencia podría ser considerada una epidemia. Protergen cumple con todos los requisitos de seguridad para el ser humano y el medio ambiente. Protergen te protegerá y te dará seguridad. Pide Protergen en tu farmacia o para farmacias del Corte Inglés. Es la mañana. Es radio. A ver, recabo vuestra autorizada opinión sobre Olga y Antonio David. Porque dije, vuelven, vuelve a casa, vuelve bien. Por Navidad, además. Pero si no todavía, tal vez, a ver, ¿qué pensáis? A ver, Paloma, tú, que eres muy... Pues mira, pienso que yo por supuesto doy validez en su momento a esa separación porque además había mucha historia, había, se suponía también que había una infidelidad, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta... Pero si era una... Sí, que Olga... Pero la infidelidad nadie nos la ha demostrado, para empezar. No, bueno, pero digo cómo era la situación en ese momento. Esta chica, Olga Moreno, viene de Supervivientes, viene, bueno, pues de estar en una situación, pues digamos, extrema, a encontrarse con todo lo de Rocío Carrasco, con todos los supuestos infidelidades, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí en ese momento explotó y sí que hubo una separación. Déjame... Pero una cosa es separación y otra cosa es crisis. Bueno, déjame añadir solo una cosa. Eso es lo que yo... Porque yo lo vi, yo esto lo veo solamente cuando o Isabel o Verónica me dicen, oye, tienes que ver eso. Entonces voy y lo veo. Voy a mi... al Movistar y voy otra vez y tal, y lo veo. Bien, minuto tal, si es posible que me digan los minutos. Vamos a una cosa. Entonces yo vi la entrevista con Carlos Sobera. Ya había visto los primeros capítulos de lo de hablar para seguir cobrando viva o lo que fuera. Oye, ahí no había ninguna crisis en absoluto. Habla de Antonio David como que por fin hemos salido de esta y encima hemos hecho dinero con lo bien que nos va a venir y qué bien y qué hombre y qué familia tenemos. Era una pareja feliz y ya había visto esa primera parte. No sé si todos los capítulos, pero los fundamentales porque desde el principio están diciendo lo mismo. O sea, que quiero decir que puede ser que después haya habido algo más, eso ya no lo sé. Porque es evidente que después ha habido algo de crisis. Claro. Bueno, recordemos que él salió diciéndolo. Y es normal que él está obsesionado con este tema. Que la pareja viva una crisis, pero le daría a separarse. Pero ¿y él cuando salió diciéndolo? Claro. Pero es que tampoco reconoce la separación ahí. Han conseguido romper un matrimonio. Romper no es separarse exactamente. Han conseguido romper una familia. Sí. O quieren intentar romper una familia. algo de un matrimonio. Si no era romper algo parecido. La familia con respecto a los hijos no había ruptura. Con lo cual, claro, yo también ahí entiendo un poco que la ruptura es con respecto a mi pareja. Y luego además que además Olga es sus hijos y los adoptivos. Porque hay que decir que ella es la que cría. A los hijos de Rocito que es tan buena madre que no los ha querido ver hace una década. De hecho, a los hijos le sigue viendo y este sábado Olga ha subido una foto con David, con el hijo de Antonio David. Y recordemos cuando se empezó a contar lo de la separación que contaban no, no se ven, no sé qué, no sé cuándo y se estaban cenando juntos. Sí, sí. No han dejado de ver. No han dejado de tener relación. Pero si es que si vives junto o te llevas ya muy mal de separarse, de odiarse, tal y cual. O si no, pues es, pues yo qué sé. Y que intentaron relacionarle con los cuernos que no sabemos si hubo infidelidad o no, pero a mí nadie me lo ha demostrado. No está riesco, nadie ha demostrado nada. Nadie me ha demostrado nada. Nadie. Pero como tantas cosas yo sinceramente y entramos ya en algo más serio porque lo de Telecinco ya empieza a ser delictivo. O sea, ¿qué es eso de ahora reabrir el caso de Mario Biondo para prácticamente estar acusando a Raquel de Raquel Sánchez Silva de ser la responsable de la muerte? ¿Por qué? Pero es sugerirlo continuamente y sacar a un maniquí para hacerle la autopsia. O sea, pero es que eso es, o sea, ni en, ahora entiendo lo de Pepe Navarro, pero ni en esta noche cruzamos el Mississippi y el Missouri. O sea, a ver, no es defender pero esto empieza a sacarlo listo. No, no, ya, 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 digo la cadena. Pero lo ha seguido Telecinco. Telecinco. O sea, es que es una cosa tremenda pero que se ha creído Basile que va a remontar la audiencia así. O sea, si a mí lo que me asombra es que parece parece Teodoro y Casado. O sea, no, que así no se arregla la cosa. O sea, tú no vayas contra tu propia base social. O sea, no te cargues el Sálvame haciendo política de extrema izquierda porque la gente de Sálvame no vota Podemos. O sea, no. Una cosa es abrir el caso si la justicia, si la justicia italiana decide abrir el caso. Y tantos años después. Pero que todavía no lo han decidido. No, pero si es que además lo que están haciendo es alargar y alargar la tarea de la fiscalía. Es decir, no ha habido un juez al revés. Lo que hay es una sentencia de que se acabó. Luego han reabierto la actuación de la fiscalía. Dicen, venimos con pruebas. Eran pruebas como las del otro día. ¿Qué pruebas? No han tenido ninguna prueba. El forense sí tiene un expediente. tiene. Pero es que no estaba bien hecho el expediente forense. Pero de ahí que no esté bien hecho o la autopsia o lo que sea a que haya una responsabilidad que es lo que se sugiere. Y que haya una responsabilidad de Raquel. Es que es a la que se culpa porque los suegros le han culpado siempre a ella. Y hay que decir que a Raquel te puede caer bien o no nos puede caer mal. Por eso cada uno ya tenemos nuestra opinión sobre Raquel. en general no es muy popular. No es nada popular. Pero eso no quiere decir que sea nada popular. Aquí la tragedia es la tragedia de los padres. De los padres. Unos padres que están convencidos. Pero Paloma yo también entiendo que ella quiera pasar página. Hombre. Normal y natural. Pero los padres la justicia de España la dice que se han suicidado. Y ha dicho terminantemente que se ha suicidado. Que en un juego sexual se ha suicidado. Punto. O es un accidente. O puede ser un accidente. Que hay cosas raras. Sí puede haber cosas raras como que la estantería no hubiera aguantado. Pero quiero decir que aquí lo que no puede ser es echar la culpa a una chica que era su marido. Era su amor. Pero que no haya además un juicio. O sea, cuando culpas a alguien ese alguien tiene que tener un derecho a defensa. Tiene que estar en la justicia. Tiene que tener un juez. Tiene que tener un abogado. Tiene que tener un fiscal. Tiene que haber una razón para procesar a esa persona. No hay ninguna razón. Lo está procesando Basile y su patulea porque les da audiencia. Porque creen que ganan dinero con eso. Sí. vuelvo a hacer memoria histórica. Acorda. Cuando muere Mario Raquel Sánchez Silva es rostro de Mediaset y nadie habló en ningún momento porque hace ocho años ya asistía a Sálvame. No se habló en ningún momento del caso. Pero por orden de las altas esferas. Por supuesto. ¿Qué pasa? Que como Raquel ya es ahora el rostro de otra cadena y que está apartada de este momento. Bueno, es que ya va a ser un problema irse a Antena 3 aunque sea porque va mejor la cadena porque te crucifican en Telecinco. Es que te vas de Telecinco y te apuñalan. Lo que no me parece bien es, insisto, en la tragedia de esos padres o de toda esa madre. Pero claro, decir que es que Raquel no les ha tratado bien pues llega un momento que a lo mejor lo que quieres es cerrar tú ese capítulo de tu vida. Decían que se había ido a forma entera o a... De vacaciones como poco tiempo después de la muerte. Una suegra a ver, puedes criticar entre comillas como lo de Anabel Pantoja si celebran la boda o no celebran la boda. Pero que nadie seamos cómo se llaman los lutos. A ver, sí, bueno, pero un mes después de la muerte de tu marido que hagas una, acuérdate, en el Zoo de Madrid una publicidad de un teléfono móvil. A ver, pero una cosa, tienes que trabajar. Y la frase de he recibido en mi móvil X todos los mensajes de condolencia, muchas gracias, como que no estaba allí. Pero bueno, pero tú no has que trabajar. Pero vuelvo a lo mismo. Tú puedes ser lo más aperreado del mundo. Si mañana culpa no a Paquimán. Culpa no a Paquimán. De atropellar a Pitingo. Yo quiero pruebas. Y por supuesto, si ha intentado atropellar a mi Pitingo, yo estaré contra. Pero tiene que haber, bueno, alguien bueno, porque tiene que haber alguna prueba. O sea, tú no puedes basarte el chao-chao, dicen que han dicho. Totalmente de acuerdo. Que dice la suegra, la suegra, ¿qué va a decir? Pues está hecha polvo y un hijo tan guapo, no le cabe en la cabeza que se suicidara y menos con una cosa de esas monedas. Y con 30 y pocos años, efectivamente. Y que se aprendió mucho. Porque era una belleza de hombre, porque era, y sería su niño favorito, y es una mamma italiana, etcétera. Pero de ahí a acusar de hecho a alguien que no solamente no está acusado, sino que está exonerada de cualquier responsabilidad. Porque ha habido un juicio, ha habido una autopsia y se ha declarado que eso fue un suicidio. Porque se está diciendo que hay, que tiene identificadas a dos personas. Pero una cosa es tener identificadas a dos personas y otra cosa es decir que la otra sabe las cosas y que no lo ha dicho. La otra no está hablando de cubrir siempre. Porque que haya dos personas que quiere decir que no las investigó la policía o que sí. Tampoco eso lo aclaran. Porque puede ser dos personas que la policía pensó que no tenía ninguna relevancia y los otros que están locos de dolor o para allá. Pues entonces dicen y esas dos personas seguramente las vio la policía si tampoco hay tantas personas en ese entorno. Y Raquel no estaba en Madrid. Y Raquel no estaba en Madrid. Raquel estaba en Plasencia. Sí, en su pueblo. Pero además que en ese sitio si era una juerga había media docena personas nomás que es que la policía española no ha investigado. Oye, la policía española no es la del departe. también te digo una cosa. Yo me acuerdo cuando pasó que te llamaba la gente de la zona por donde vivía él y te decía los sitios donde había estado. Sí. Esa tarde. Esa noche. Sí, pero la policía tiene en cuenta eso. Por eso si te llamaban a ti para saberlo no lo va a saber la policía. Pero por supuesto. Pero además que si no lo averigua que es decir que la policía no es tonta y además te puede pinchar los teléfonos y si hay alguien que ha visto algo raro por supuesto que se lo han grabado porque por orden judicial tampoco tiene tanto poder para decir a la policía oye cerrar el caso. Pero qué. No, no, no. Los jueces en España como dice un amigo mío juez se regalan pero no se venden. Otra cosa es que un juez se regale y quiere hacer un caso o un servicio o lo que sea pero no se venden. Es decir aquí tú no compras fácilmente a un juez. Hombre Garzón pues sí porque vino prevaricando de casa y está expulsado de la justicia por prevaricación. Pero a mí de verdad yo no sé hasta dónde creen que pueden llegar con la televisión en directo en horario infantil o sea es que estamos hablando de las cinco de la tarde con maniquís fingiendo una autopsia pero esto qué es esto qué es maniquista para las consagradas bueno encima para que no se le vea el cartón en la zona el cartón íntimo en las redes en las redes sí han criticado mucho bueno pero poco critican pero que es que es un delito que es que lo que están haciendo es delictivo que es acusar de hecho a una persona de haber matado o haber encubierto un crimen cuando la justicia española ha decidido que eso fue un suicidio y desde luego la justicia italiana no ha dicho que sea otra cosa todavía no no ha dicho nada en absoluto que vaya en contra de eso porque no ha encontrado que está la fiscalía investigando mejor dicho que han alargado el plazo de investigación de la fiscalía que eso es todo lo que han conseguido esos padres sí y que además la investigación está pagada por los padres claro que hay detectives que van llevándole al fiscal al fiscal italiano llevándole cosas que averiguan los detectives que luego el fiscal ya veremos si la lleva o no la lleva y si eso da lugar a un juicio no hay juicio volvemos a lo otro de la otra otra vez la misma historia pero que tú no te puedes inventar un juicio ni un caso si no ha habido un caso judicial caso judicial que si estaba el de Vanessa Martín ahí sí y en cambio se lo estábamos y había un juicio y había se pronunció Vanessa Martín en redes hablando de la publicidad de Sálvame en Twitter de que estaban quitando publicidad a raíz de ella haber salido o sea de haber salido Pepe Navarro que pasó con lo de Violeta Prado aprovechó oye es el único caso que yo conozco de un sitio donde ha habido una violación que la han emitido y se la han enseñado a ella o sea que la han para comprarla para sobornarla y que calle la violación que se la han enseñado que eso es muy duro o sea es que ni la ni Al Capone ni Los Soprano o sea Vanessa le están ofreciendo entrevistas ojo bueno me alegro les están ofreciendo entrevistas pero no pagadas o sea varias varios medios y bueno sí por eso y yo creo que esta chica seguro que no no pero yo creo que esta chica al revés está en una situación yo te digo una cosa si no fuera la cadena triste tan triste ya hacía ahora un programa por la tarde del corazón corazón y de vez en cuando le metía un rejonazo a la otra los destrozaba o sea están han perdido por completo la chaveta esta mañana decía Alejandro Guevara que se nota que no está Ana Rosa en la cadena y es verdad se nota porque quieras que no era un ancla digamos de sentido común no nos pasemos pero el programa está funcionando muy bien ojo a ver si aquí que a la Rosa todas las mañanas al final le daba a Pedro gracias a su editorial porque ella pero claro la editorial solamente lo puede hacer la puede hacer Ana Rosa bueno pero sobre todo que es una digamos una presencia digamos de control equilibrada de autocontrol y de seriedad son muchos años y si tú estás tantos años en la mañana además de que tengas otros talentos es porque sabes graduar o sea es como el ciclista que gana textur es que sabe graduar sabe cuando hay que hacer un esfuerzo y cuando hay que reservarse lo mismo pero ahora están como desatados yo cuando vi lo del maniquí para la autopsia digo bueno ya ha puesto que pongan a Jorge Javier total como le gusta tanto salir en pelota pues total que lo saquen allí y que le hagan que le dibujen aquí la faldilla por aquí el lomo o sea pero bueno ya ha puesto una noticia buena a ver las campos van a celebrar la noche buena juntas y Carmen Borrego y Terelu están a punto de tener su charla privada privada pero si se mandan mensajes para pedir una le pide a la otra la receta del cocido y eso yo os he explicado siempre que una cosa son las campos fuera y otra cosa pero que una cosa son las campos fuera una cosa son las campos mediáticas y luego son las campos como clan y yo insisto y sigo diciendo que se tienen muchísimo cariño que sobre todo está Teresa Campos por encima de cualquier historia y y que tienen una conversación pendiente de cara a la galería pero ya ya la han tenido y de cara a la noche buena ya la han tenido y la tienen y ahora Carmen ha ido a ver a su madre que está ya en el piso nuevo y están tan contentas otra cosa es ya el tema mediático pues que hay que rentabilizarlo sí pero vuelvo a decir que se quieren mira Federico no me mires así no es que me hace gracia porque como esto es el cuento de nunca acabar y siempre es el mismo pero eso es tú las conoces tú conoces a Teresa no no yo solo conozco a Teresa pero Teresa tiene un problema y es que tiene una generosidad disparatada pródiga la ha tenido con sus hijas las ha malcriado porque es una persona como pasaba con Encarna aunque Teresa no está tan loca como estaba Encarna pero pero hay gente que cuando tiene mucho dinero lo regala lo reparte y eso malcria a la gente joven que no se lo ha ganado quiere decir que María Teresa se puede comprar seis mil pares de zapatos es su dinero pero las hijas no se pueden comprar mil porque no es su dinero luego Terelu sí Terelu ha tenido una carrera de un nivel y además tenía gracia cuando hacía esas cosas con la madre que a mí eso es lo que he hecho en falta y lamento además que luego eso se no sé se fuera por otro lado pero Carmen Borrego estaba detrás de la cama no se supone que era una productora buena y tal pero es otra cuestión bueno pues si quieren pero si se quieren Paloma piden respeto para su madre pero luego se están matando en los platos las dos y la nieta una cosa es la nieta aquí también está una cosa es en el plato y otro es insisto en la vida privada porque Puyita las han tenido toda la vida pero es que ahora está la nieta también vale pero que eso lo sabemos nosotros Paloma el público no hacia el público eso no trascendía y ahora sí pero si después de que hicieron lo de las campos el reality se vio se vio no fue un desastre como reality para Teresa sí no funciona para Teresa no lo que personalmente para Teresa no funciona no para Teresa no pero para como programa esto es como la herencia envenenada la herencia envenenada es una porquería delictiva a la Marquiri lo ha colocado o sea porque fue una obra maestra de la manipulación y te duró yo creo que sí Racio Carrasco bueno eso no eso ya es un delito bueno eso se ha quitado porque la herencia envenenada era todo tan escandalosamente falso surrealista sí sí que ya no te lo podía ya había que verlo el que se lo quería creer es porque se lo quería creer una carpetilla de color verde que además estaba sudorosa sí es que claro es que estaba sudorosa y además solo tenía dos folios dentro entonces claro cuando los agitaba entre que estaba sudorosa porque son 100 kilos de tíos sudando que no dejaba de beber agua y agitarse y ese Galeacho y luego sobre todo el momento Galeacho el momento Galeacho me dice te equivocas te equivocas porque el testamento de tu padre está ejecutado eso no es verdad aquí lo tengo no 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 toma 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 no 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 toma pero toma que es que no tendrás copia que no te quedes sin él tengo copia tengo copia pero ya me lo mandará un mensajero es que no sé si lo sigue Terriézlo pero es no te puedes tomar en serio una cosa así en cambio lo de Rocío acusando a alguien que no ha podido llevar a juicio y tres veces lo ha intentado como oficial y con la ministra de igualdad y luego la otra la segunda una que ahora tiene una segunda que es la que llamó puta coja a una compañera de Podemos que ha hecho unas declaraciones este fin de semana que es que ya es por no abundar en la podre en la en la EZ pero de donde las sacan o sea de donde saca esas nulidades esa nulidad bio es el momento de hablar del primer sistema de regeneración celular de uso profesional que ya podemos tener en nuestro hogar se ha demostrado además científicamente que ayuda a mejorar el sueño y eliminar esos ronquidos molestos y problemas respiratorios como conseguir bio en el 900 730 122 900 730 122 decir que es un producto 100% español y además asturiano oye pues es también bueno decirlo una pausa no es asturiano pero el otro día dije yo que además se planteaba quien estaba saliendo con Alicia Koplovich pues es Carlos Carlos sí sabes a donde se iban aunque yo creo que la pasaría mucho mejor Alfonso acuérdate lo que siempre nos has contado esas señoras llorando todas llorando pero si es que nadie hace llorar a las señoras como Alfonso Díez que además está guapísimo o sea el duque de Albo y Alicia Koplovich se veían en un restaurante en Galapagar que el dueño era había sido cocinero en la casa de Alba y entonces ahí seguro que iba que le hiciera un precio se veían ahí porque nunca han sido muy generosos y se veían ahí lo que pasa que luego bueno hay cosas que no bueno que no que sí porque que yo sepa dentro de la discreción eso sigue yo por supuesto lo cambiaría paseando a Miss Daisy pues hombre quien te va a pasear mejor que Alfonso ha paseado hasta Sofía que es como pasear a no sé a la casa de Habsburgo una cosa tremenda una pausita y volvemos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno veros nos queda algún tipo de catástrofe no me habéis dicho al final si queréis que lo de Antonio David y Olga al final va a cuajar o no yo creo que sí yo creo que han vuelto vamos yo creo que han solucionado la crisis porque yo creo que no ha habido nunca separación yo creo que aquí no separación física no está Olga Moreno que es una mujer que se la ve tranquila y que hombre pues me imagino que perdona todo con tal de tener unida la familia pero si es que no sabemos que es el todo porque claro a ti te pueden montar también o el autobús te lo pueden montar a ti también pero si no hay pruebas perdona pero él estaba ahí ya permitido todo eso yo insisto Paloma yo cuando empecé en esta profesión a mí me enseñaron que una información había que contrastarla y había que enseñar pruebas y que si queríais decir que algunos señores estaban liados tenías que tener una foto a mí no me han enseñado ninguna foto de Antonio David ni de Marta pero una cosa pero Antonio David estaba en un programa donde se permitía todo eso con respecto a otras personas y a otras parejas y a otros mayores entonces quiero decir que tampoco nos rasguemos las vestiduras pero también he criticado eso ahora también critico esto pero quiero decir que nos rasguemos las vestiduras porque Antonio David estaba en un programa donde resulta que se destrozaban familias que novia de familia que sí que sí que sí que sí que sí que novia de familia y entonces él ha participado después de que lo echaron entonces acá no no fue antes que se sabía hace un año y medio que eso estaba ahí un autobús de suripantas porque encima él también aprovechó para decir lo de Canales lo de Canales de ahí fue el momento Canales y él Canales es que se rompe el noviazgo o la pareja de Canales quiero decir que él estaba participando Canales Rivera estaba participando hay que decir que no es Antonio Canales ya estaba participando estaba participando en una historia donde se destrozaban matrimonios entonces que Olga Moreno lo ha perdonado digamos que no lo sé pues oye creo que Olga Moreno que tiene una familia algo ha tenido que pasar para que esté mal y ahora puede estar dicen que los hijos han sido los principales hombre lógico hombre los hijos y una cosa si estás viviendo juntos ella ella está guapísima buenísima que guapa está porque es que bueno también es verdad que en lo de supervivientes te quedas convertido en una rastra rejuveneces allí bueno rejuveneces te quedas es un sido te quedas de beber agua solo pues eso se cortó el pelo y ahora no ahora está otra vez bueno está esplendorosa y oye en fin de menos nos ha hecho Dios y menos da una piedra y entre santo y santa entre santa y santo pared de cal y canto habrá portada de ellos pensáis en diciembre sería ideal para despedir el año una portada hombre y que con eso ya te pagas por lo menos hasta la semana santa del año que viene yo creo que sí que sí que habrá portada ojalá bueno pues Dani a ver si a ver si ojalá está pensando a ver ya está deseando irse para pero que no se lo lleve lectura después de lo que se han hecho bueno pues sí es que tampoco pasa nada es que el problema hoy dices una cosa o te ponen a parir en un sitio y pactas con ese mismo medio con esas mismas personas es que bueno aquí la que más ha pactado es la mamá del niño del Nepal con su piel de canela la mamá del Nepalí yo le voy a llamar el Nepalí el Nepalí con la piel de canela que está cuántas demandas tenía y querellas contra Telecinco 5, 10, 15 todas las retiró cuando llegaron al acuerdo o sea que aquí nuestro honor dura hasta el capítulo 5 del acuerdo pero que esto también ha pasado otras veces también pasó con Terelu después del pim pam pum también el famoso pim pam pum puso sentencia como te llene la buchaca como le dijo a Basile María Teresa ¿HP? no no, Gili ah, Gili Gili podéis usarlo es un horario relativamente infantil que no oyen los niños en casa ahora pero es fiesta bueno recordemos que es Navidad la cesta de Navidad que Luis Herrero las compra de dos en dos que se van a acabar y luego que soy de Club Libertad y digital y no me ha bueno cuidado cuidado que luego se acaban y se han acabado este año hemos hecho el triple porque nos quedábamos sin eso ya estaba vendido a la mitad el fin de semana o sea que si las compra de dos en dos y dice dos en dos seguro que son de cuatro con cuatro porque usted es un tipero nato o sea bueno la cesta siete kilos y medio es la base de jamón de quijuelo luego además el vino aljibes un tinto buenísimo el becker que es un cava estupendo de la Rioja el aceite de oliva super virgen de finca duernas tiene los almendras los pistachos los anacardos el turrón artesanal de jicona la torta imperial de alicante tienen y esto es lo que a mí me toca más las tres latas de anchoa de anamaría y los dos frascos con bonitos de romo del norte en aceite están diciendo cómeme o guárdame para el apagón porque el día el apagón hay que tener conservas o filomena que volverá 250 euros salvo que sean del club libertad digital que entonces son 240 todo incluido el IVA los gastos de envío y tal y además tiene un regalo 15 euros de regalo en la compra en libertad digital en nuestra tienda a partir de 100 euros 101 euros 86 euros eso son lo aclaro esto para el Ministerio de Igualdad que ahí hay mucha para que limita bueno sí sí pero es que además cuando alguien ha trasegado tal cantidad de opiáceos y energéticos y que no aprueba matemáticas seguro yo estoy bueno y alguna asignatura aprobarían bueno vamos a ver a dónde hay que llamar para conseguir a dónde hay que llamar para conseguir esta cesta de Navidad al 984 10 28 984 10 28 una buena manera ¿no? de disfrutar las Navidades que con esta cesta bueno y este viernes pasado sí se celebró el día el día mundial de la discapacidad y de eso vamos a hablar con Almudena Martorell que preside una fundación que se llama A la Par que nos va a contar los problemas reales y crecientes hay que decir porque antiguamente los niños discapacitados les metían un rincón se morían se dejaban morir y tal pero ahora el problema es que se hacen mayores y luego tratar con ellos y con esa discapacidad no es nada fácil es carísimo y luego tiene muchos muchos problemas además están impulsando programas de inserción laboral nos van a hablar de ello y de bueno cómo están ayudando son los niños más abusados entonces están trabajando con la guardia civil precisamente para evitar esos abusos sexuales que se han producido siempre y ahora más y bueno y la verdad es que nos va a contar en unos minutitos qué se puede hacer también para colaborar con ellos para familias que tienen ese problema nos escuchan y dicen oye pues yo necesitaría ayuda porque ya no puedo con esto es que se hacen muy grandes sí y luego pues no es nada fácil lidiar con ellos bueno pues ahora hablamos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente Música 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 Gracias por ver el video.